Su amiga Claudia Muñoz hoy en Bienestar Único tendrá como siempre un tema que le va a estar ayudando a usted y a toda su familia. Estaremos hablando del glaucoma, qué es y cómo podemos ayudarnos. Los espero el martes a las 9 de la noche como siempre a través de OVM Radio La Primera. Gracias.